Hola chicos, vamos con un paso de danza urbana. Es Money. Se le da nombre por una canción que se ha puesto de moda, que es bastante popular. El paso es muy sencillo, como el paso de merengue. Piso derecha, saco la cadera izquierda, piso izquierda, la cadera derecha. Derecha, saco izquierda, izquierda, saco derecha. Y uno, lo que pasa es que va muy lento. Dos, y uno, dos, el cuerpo se echa para adelante, uno. Y los brazos son ya independientes. Bien, entro, salgo, y salgo, entro, y... ¿Se puede hacer seguido o bien uno, uno, dos? Y uno, uno me quedo, dos. Y uno, uno me quedo, dos, dando una vuelta. Y uno, uno me quedo, dos. Y uno, uno me quedo, dos. Vale, piso abajo, abajo y abajo y abajo. Vale, es todo súper relajado. Y ya cada uno le da el flow que quiere. También se puede hacer doble, como está haciendo ahora, doble, doble. Vamos con la música. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!